En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 El Teatro Morelos fue sede del magno concierto navideño 2013, ofrecido por jóvenes del Orquesta Sinfónica Juvenil Silveses Revueltas, Filarmónica Juvenil de Morelia y los coros juveniles de la Secretaría de Cultura y San José de la UFIM. Con una abertura y piezas clásicas, abrió el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestres Revueltas, por el maestro Alfredo Zamora y Valencia, y dirigida actualmente por Jairo Ortiz, que tiene el fin de ofrecer a los niños y jóvenes un acercamiento correcto a la música. Para la segunda parte de esta velada, decenas de niños y jóvenes de la Orquesta Juvenil de Morelia, su coro San José y el coro de la Secretaría de Cultura, interpretaron acciones navideñas. La Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia se fundó en el año 2012 y ha tenido más de 50 presentaciones dentro y fuera del Estado. Promueve el respeto, la disciplina, la equidad y el compañerismo. El coro San José, de la Orquesta Filarmónica de Morelia, recién se fundó en el pasado 16 de octubre y es integrado por 47 niños y jóvenes que oscilan entre los 7 y 25 años. Mientras que el coro de la Secretaría de Cultura se fundó en el año 1978 por el maestro Bernardo Bautista Hernández y ha participado en festivales internacionales como el del órgano de Morelia. Más de mil personas, entre ellos familiares de los jóvenes, se congregaron en el Teatro Morelos, aplaudieron y corrieron las canciones navideñas interpretadas por talentosas voces y orquestas. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.